Hola que tal amigos, les habla el tío Mario y les traigo el día de hoy el análisis muy ligero de los objetos nuevos que van a meter Aparentemente, antes de que pregunten lo de imbuir y demás, creo que estos se pueden imbuir con golpe crítico Al menos yo lo intenté ahorita en el test server y si me dejaba Probablemente este cambio del golpe crítico en los objetos estos nuevos y demás, en las armas específicamente Lo vayan a quitar, no estoy del todo seguro, pero si no lo quitan, pues van a ser armas muy buenas Y si las quitan, pues creo que van a pasar a segundo plano Pero bueno, paso a decirles que estas armas, pues hay unas que si afectan mucho en las áreas de nivel alto Y otras que a lo mejor no, nada más en ese nivel que las puedes usar, que es a partir del 180 Pero bueno chicos, antes de comenzar quiero recordarles que si a ustedes les interesa probar un juego nuevo que sea free to play Pues le está Warframe que acaba de sacar su actualización nueva de fortuna Que pues como saben ya está disponible, si ustedes tienen cuenta de Steam lo pueden probar Es un juego MMORPG que es de disparos, shooter, tercera persona Así que si alguno de ustedes les interesa, ahí les dejo la página para que lo descarguen Igual si tienen Steam ahí lo pueden descargar y pues demás Bueno chicos, les comento lo siguiente Yo tengo aquí dos cosas que les quiero mostrar Primero vamos a ver lo que viene siendo objeto por objeto y su respectiva descripción Aquí les puse ya yo un ejemplo, verdad Como pueden revisar aquí tenemos el objeto que es de color morado, que es lo de los marcos y demás Eso pues ya saben, no nos interesa mucho Ok, vamos a empezar con las botitas, verdad Las botitas son de droid, tienen armadura 2, magic level 2, protección al veneno 8 Nivel 180 como pueden darse cuenta Tenemos después el mazo o en este caso la varita Que es una varita que te aumenta 12 el magic level y 6 de protección al veneno Tiene dos slots para imbuir y las botitas tienen un slot Tenemos ahora este escudo, spellbook, bueno, escudo diría yo Que básicamente tiene una muy buena defensa, tiene 29 de defensa, tiene 3 de magic level y tiene protección física Ojo, física de 4% y 6% de veneno Y luego tenemos acá el otro es el que si es spellbook, verdad, que es este Que este, como se pueden dar cuenta, este lo pueden utilizar ambos Tanto droids como sorcerers, aquí viene la información, viene defensa 15, magic level 3, energía 6 Igual, un slot puede ser utilizado por todos y cada uno de estos dos categorías de magos O usuarios de magia, como a ustedes les gusten llamar En cuanto a detalles, miren, también tenemos este otro Que es una especie de cerebro congelado o no sé que sea esa cosa Que también va en el área de los escudos Ahora, este tiene defensa 15, tiene magic level 2 y tiene protección al veneno 7 Este al igual puede ser utilizado por droids y sorcerers El único que es limitado a droids es este, que es el shoulder plate Ahora, datos que ustedes deben saber de esto Miren, al menos de los droids, que son los que estamos viendo Es para cazar de ese rango de nivel, está Banuta, está Prisión y está Boquitas Que Boquitas ustedes saben, Roshamul Ahora vamos a darle un pequeño análisis a lo del Sorcerer Lo del Sorcerer tampoco es que sea mucho, digo, como ustedes vieron Es nada más esta cosa Que es el Dream Shroud y otros objetos que les estoy mostrando ahorita El Dream Shroud tiene armor 12, tiene magic level más 3 y tiene protección en la energía Es una armadura de Sorcerers y Druids Esta da 2 de magic level y protección al veneno de 12 Y de fuego, menos 5 Igual, muy útil realmente, para lo que es Está bien Bueno, bueno, Racken Spell Weavers Demon Outcast o inclusive Wyrms Igual, si ustedes encuentran otro uso para otras criaturas Posterior a ese nivel, ya sea nivel 300, 400, etc, etc La pueden dejar en los comentarios Yo solamente estoy haciendo un pequeño análisis de esas criaturas de ese rango de nivel Ahora toca explorar a los Palis Los Palis tienen este objeto que es una máscara No sé si la alcanzan a ver ahí, se mueve Que se llama Dark Whispers El Dark Whispers, se pueden dar cuenta, tiene 7 de armadura 2 de Distance y protección al veneno de 3% Tiene como se pueden dar cuenta 2 slots para imbuir Y pues el peso es lo de menos Y luego tenemos acá 2 tipos de collares Estos 2 tipos de collares Que es el Pendulet Tienen una única diferencia Que es la protección elemental Si se pueden dar cuenta Este collar Te aumenta Distance 3 Y te da protección a energía 11 Mientras que el otro Que es el Sleep Shower Ese te aumenta 12% Al veneno ¿Sí? Para que ustedes tomen eso en cuenta El arco pues Yo lo vi muy X La verdad Está muy culero el arco O sea Tiene 5, 5, 4 Tiene protección al veneno 4 Y Distance Fighting más 2 Creo que sigue siendo opacado Por el Bow of Destruction Pero si ustedes consideran que sea bueno Adelante Es su decisión Yo solamente Les comparto mi opinión Y pues yo no usaría este arco Definitivamente Ni al nivel que te lo dan O sea Está muy feo Muy horrible En cuanto al análisis de criaturas Que podrían matar con el Paladin Serían las siguientes Esta Vanuta Esta Groma Y están los Chosens Por la protección elemental Que brindan estos objetos Y pues aquí yo le puse una notita Para que ustedes puedan ver Que el arco es una Completa basura La verdad No considero que sea bueno El Kina creo que si es un poquito más divertido Porque tenemos objetos Con diseños chidos ¿Verdad? Tenemos esta pinche Espada láser de Obi-Wan Que esta Como pueden darse cuenta Tiene Dos tipos de atributos Que es Atributo físico Que es 20 Y atributo de hielo Que es 31 También te aumentan los Warfighting Y también tienes lots Para que pueda ser imbuida esta espada Y luego tenemos la otra espada Que es una espada Así como que Excalibur Toda amarilla Brillante Que es la Shida Que es la Summer Blade La Summer Blade Te ofrece un atributo mayor De ataque físico Pero te ofrece Un atributo elemental menor Al fuego Que en este caso Sería 26 La otra te ofrece Pues pierde 5 ¿Verdad? 5 de hielo Así que en esta otra Pierde 5 hasta 26 Así que igual Que es el Ectoplasmic Shield Que como pueden ver Tiene muy buena defensa 37 Aumenta el Axe Fighting Es como que La compensación Porque no hay armas de hacha Para Kina En esta actualización nueva Entre los objetos nuevos Entonces por lo pronto Tenemos esta Igual Tomen en cuenta Que hay cosas Que aún falta de revelar Así que probablemente De aquí a que salga la actualización Encontremos más cosas diferentes Háblese de productos De criaturas y demás Aquí podemos ver Que este escudo Ofrece el 7% De protección al hielo Y pues De más Y luego tenemos este Que es un Hammer Que se llama El Resizer Este tiene Daño físico 18 Y tiene daño elemental De 34 Y fíjense en esto chicos Darkloop Fighting más 2 Y tiene defensa 40 puntos de defensa Muy muy buenos La verdad Y pues Igual Con los dos para imbuir Tiene 2 Y estos últimos objetos Que ven aquí Son objetos para monturas Que obviamente Yo les estaré mostrando después Con que lo pueden utilizar En cuanto a Detalle final De lo del Kina Miren amigos El Kina Con los atributos Que tienen las armas Y demás Encontramos lo siguiente Son Brimstone Bugs Deeplings Prisión Poi Drakens Entre otros lugares De caza Así que igual Si ustedes son Kinas Aprovechen Todas esas cosas Porque pues les digo Todos esos objetos Si para el rango de nivel Que están Está bien O sea La cantidad de criaturas Que puedes matar Con esos objetos Está muy 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 chingona Chicos Y bueno Les recuerdo Que esta actualización Va a ser Para premis Así que Yo les recomendaría Que se consigan Unos Tidia Coins Ahí con Edgar Que ustedes saben Es un servicio Muy rápido Muy barato Comparado Con los demás Y pues Super conveniente Amigos Porque pues Si ustedes son de México Los tratos Son más rápidos Y pues cualquier cosa Él tiene su horario De atención De casi todo el día Así que aprovechen Y bueno chicos Yo me despido De este video Espero que les haya gustado Esperen con ansias La quest completa Porque la vamos a estar subiendo Obviamente Quiero esperarme A ver si no hacen cambios Pero igual Si hay cambios Yo lo voy a Dejar claro en el video Chicos Yo los veo A la próxima Bye Chau Chau